Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos todos ustedes a mi canal, soy TheHarrerquero Hablando mas o menos de lo que esta pasando con el tema de Boruto De antemano una disculpa por no subir la reaccion del manga de Boruto como es habitual en mi canal Sin embargo aun no lo he visto, simplemente me quede con los spoilers y no he tenido el tiempo suficiente para verlo Pero en cualquier momento me lo voy a tomar, voy a hacer una reaccion para si aun hay personas que quieran verlo Sin embargo hay una situacion, hubo una especie de interview o entrevista que le hicieron a Masashi Kishimoto Y a Miku Ikimoto despues de mucho tiempo de que Kishimoto estuviera en una entrevista Esta vez fue en Francia, lo invitaron a hablar del tema Boruto-Naruto Y en este caso dijo lo siguiente, supuestamente hay muchas revelaciones Yo no lo he leido, ahorita vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir conociendo si es verdad lo que se dice Pues en esta primera imagen simplemente lo que le hacen es preguntarle acerca de cual ha sido su mas grande Este challenge como su objetivo, su evento a vencer mas grande durante la creacion de Naruto Y el dice que ha sido muy dificil ya que el estar creando contenido para el en su condicion normal es muy dificil Ya que no es un individuo robusto de constitucion y que durante la serializacion del manga semanalmente Tuvo muchos problemas ya que estuvo al borde de la quiebra fisica por asi decirlo Y lo tenia a borde de una situacion de estres masiva que le hacia demasiado dificil llegar a culminar el manga Vamos con la siguiente imagen que nos va a decir lo siguiente Aqui le preguntan que que piensa acerca de la evolucion del personaje Boruto Como personaje principal comparado con su padre Naruto Y nos comenta que Naruto es un personaje que en el comienzo no poseia nada Y que lo gano todo Al contrario de Boruto que es un personaje que poseia todo en el comienzo y lo perdió todo Y trata de resolver eso Boruto se parece mas a Sasuke Por la perdida y Naruto por la ganancia En pocas palabras nos habla de que el personaje de Boruto esta inspirado mas en Sasuke Algo que ya sabíamos Pero sin embargo aqui lo corrobora Masashi Kishimoto Tambien aqui le preguntan que si tuvo algún problema a la hora de producir Boruto junto a Mikio Ikemoto Bueno le preguntan como a Ikemoto Ah no dice aqui creo que a Kishimoto Ikemoto ha sido alguien con diferente opinión Acerca del destino de los personajes El lo ha hecho cambiar de opinión a lo largo del tiempo Con su tenacidad Como sea el no ha podido terminar Con ciertas cosas como hubiera querido Y que el resto es historia En pocas palabras nos trata de decir que El ha tratado de disuadir la opinión de Kishimoto Para hacer quizás mejor a los personajes Ya que literalmente si lo traduzco así Dice que el señor Ikemoto Y yo tuvimos una vez importante Diferencia de opinión sobre el destino de un personaje Me disuadió durante mucho tiempo Con su tenacidad Sin embargo No pude No puedo distinguir de que personaje se trata Es para no revelar el resto de la historia Osea no te puede decir Que destino le quería dar a tal personaje Tal vez matar a Naruto Sasuke y demás Pero que Mikio Ikemoto no lo dejó Es lo que nos esta diciendo Ahora vamos con la siguiente Respuesta Esta fue la de Kishimoto Y la respuesta De Ikemoto es bastante mas larga Seguramente la estas viendo por aqui Voy a tratar de traducir Te voy a tratar de traducir A ver que encuentro Dice Una publicación seriada como un ser vivo En constante evolución Debe responder con flexibilidad A la corriente de los tiempos Las tendencias y cambios del espíritu De los tiempos Más aun cuando se trata de una serie De larga duración Y publicación Lo que quiero decir es que no siempre sucede Según lo previsto A menudo se produjeron pequeños Desde el principio Pero poco a poco la historia Cambio y se desarrolla En una dirección diferente A la sinopsis original de Kishimoto Varios factores Pueden explicar esto Sin embargo La razón mas importante Es que necesita recrear Dentro de mi Un nuevo resultado Para la parte Shonen Osea al adolescente Y concepcion De la parte Seinen Que es adulto joven Una vez que esto se decidio Y 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 El papel de Kashi Koji La fuga de Amado A Konoha Y demas Ademas de Code Que deberia haber muerto Hace mucho tiempo De hecho Se salvó Un personaje Aún mas importante Incluso si la Idea anterior Es hacer el manga Aún mas Interesante Estamos Muy lejos De lo que se planeó Inicialmente Actualmente Me encuentro En la situación De desarrollar La historia Solo Entonces Creo Que el mayor Desafío Es la producción De Boruto Incluso Para el maestro Kishimoto Que me da Su acuerdo En continuar Respondiendo A sucesivos Cambios Impredecibles En pocas palabras Que lo quiere decir Y que Motto Que La historia Original Esta hecha Por Kishimoto El Le dice Algunas cositas Que le gustaría Implementar Y Kishimoto Le dice Si si o si no Las implementan Este Y también Dice Que aunque Ya tenían Un guion Como tal Muchas cosas Han cambiado Como en este caso La muerte Del personaje Code Que supuestamente Debió haber muerto Hace mucho tiempo Pero sin embargo Ahora Es importante Para la trama Por eso Muchos de nosotros Decíamos Este personaje Porque pierde Y pierde Y pierde Porque es alguien Irrelevante Que va a morir O va a llegar A su clímax En algún momento Por eso Lo dejaron vivo Le pregunta A Kishimoto Que que piensa El haber pasado De Supervisor De la historia A guionista Y recordemos Que existía Alguien más Que era Parte de la historia Dice En cuanto a Boruto No tengo Preocupaciones Porque he escrito El esquema De la sinopsis Hasta el final De la historia Que sirve como Capa para el diseño Ya se lo entregue A Aikimoto A Aikimoto Ya sabe Como va a ser Al final Y poco a poco Lo está desarrollando Si hay puntos A modificar Consultamos Y avanzamos Llegando a un acuerdo Así que no hay problema Y más que nada Cada vez Aikimoto Crea un storyboard Con ideas Desarrollo Y personajes Que van más allá Del esquema Original De mi hipnosis Aunque lo reviso Todos los meses Casi no tengo quejas Aikimoto Es alguien En quien confío Y que me ha ayudado Durante mucho tiempo Dentro del equipo De producción De Naruto Así Que sabía Que era genial Tanto en él Como la historia Algo así Es lo que entiendo Aquí No estaba planeado A ser Boruto Si Aikimoto No se hacía cargo En pocas palabras Él nos está diciendo Que la historia No podría haber continuado Si Aikimoto Hubiera dicho Que no Y que Aunque él ya tiene La historia De inicio A final Él sabe Lo que va a pasar Desde el inicio A final Y Aikimoto La está desarrollando Porque ella Tiene el guión Original Cada mes Se están modificando Cosas Y alargando Cosas Y por eso La historia Se está haciendo Más grande Es lo que yo entiendo Vamos a la siguiente Pregunta Que dice Lo siguiente Ay No se que dice Se mueve ¿Cuáles son los pasos Al crear un nuevo personaje En Boruto? Vamos a leer Lo que nos está diciendo Supuestamente Aikimoto Porque él es el que Crea los personajes Dice Arriba Está el papel Del personaje El requisito previo Es preparar un personaje De acuerdo a las necesidades Después de eso Me aseguro De darle un aspecto Inesperado En el caso De Ada Tiene habilidades Que le permitirán Dominar el mundo Pero favorece El amor Tiene un lado Tonto También es el personaje De Hidari Que evoca a Sasuke Por un lado Muestra técnicas Que recuerdan a Sasuke Y por otro lado Resulta ser Totalmente Lunar Y no tiene nada Que ver con él En resumen Es alguien Diferente Este proceso Facilita La expresión De lo que hace El encanto Humano En pocas palabras Necesitan a alguien Que desarrolle Tal trama Y lo crean Al momento de crearlo Ya dicen Bueno Necesitamos Ya tenemos Que va a ser Un hombre Una mujer Y vamos a crear Tal personaje De acuerdo a eso Y ya el diseño Es secundario Simplemente Le dan Un rol Y después Lo crean También tenemos Que le preguntan A Ikemoto Acerca de la creación Es el resultado Es el resultado De la acción De los factores Psicológicos Además Debe haber Una moda En el pueblo O región Por ejemplo Boruto Se encuentra Totalmente Luchando Mientras lleva Sobre sus hombros El peso De una difícil misión Sin embargo Tiene mucho cuidado De comportarse Como Sasuke Y tener su apariencia Es su forma De hacer las cosas Y también Un pensamiento Para su maestro También demuestra Que tiene mucha autoestima Porque creció En un ambiente privilegiado Trado del amor De los familiares Y amigos Para Kawaki Esto es lo contrario No tiene autoestima Es indiferente A la ropa Cuando estaba En cara Vestía Lo que Amado Le preparaba Y hoy se viste Sin pensar En lo que Compra Hada Cuando se le rompe La manja La deja Como está Porque no le interesa La ropa En pocas palabras Lo que está diciendo Es que Para crear ciertos personajes No solamente Los crea ella Sino En base a su personalidad Así les Les hace la ropa Por ejemplo Como Goku Es alguien que no le importa La ropa Aunque es de otro manga Lo dibujan Como alguien simple Con el mismo traje Todo el tiempo Porque no le importa La ropa Sigamos Sigamos Con lo siguiente Que aquí Lo tengo Ahora Le preguntan También A Kishimoto Sobre que Personaje De Naruto Le hubiera gustado Explorar Un poco Más Y el dice Que le hubiera gustado Explorar Más A Sakura Que es un En la familia De Sakura En pocas palabras No tuvo tiempo De seguir desarrollándolo También le preguntan Que Que Similaridades Piensa que Hay entre los personajes De Naruto y Sasuke Con Boruto y Kawaki Y Kishimoto Dice Que en realidad Naruto y Sasuke Se parecen mucho No son tan inteligentes Ambos tienen un lado ambicioso Ambos han perdido algo importante Así que incluso Si están en posición Estos personajes Son 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 En oposición Son personajes Muy similares En su esencia Sin embargo Para Boruto y Kawaki Su existencia Es todo lo contrario Boruto es un personaje Que no se da cuenta Que tiene suerte Mientras Tiene muchas cosas Desde el principio Kawaki es un personaje Que lo ha perdido todo Y no darse cuenta De su propio valor Naruto y Sasuke Boruto y Kawaki Son rivales en la historia Pero Creo que Su relación En Naruto y Boruto Es bastante diferente En pocas palabras No se parecen Sus relaciones No están pensados De igual manera Así que No va a haber Hermanos otra vez Esto se está tornando Bastante largo Esta es la respuesta De Ikemoto En la relación Entre Naruto y Sasuke Boruto y Kawaki Cada uno Es un rival de otro Para afirmarse Sin embargo Su posición es diferente En Naruto El protagonista Siempre está en una posición Donde expresa y transmite Lo que siente Sasuke El hacer esto Evoluciona A él como héroe Por otro lado En Boruto Es Kawaki Quien está en la posición De quien muestra Un fuerte apego Al personaje principal Que es Boruto Boruto Quien se convirtió En un joven En un joven En un joven Inmediatamente En un personaje Completamente evolucionado Que es clarividente Con una gran mente abierta Comparado con Kawaki La importancia De lo que lleva Sobre sus hombres Es diferente Más bien será Kawaki Quien mostrará Una evolución Como personaje Aparte de eso Creo que hay muchos Contrastes Entre Naruto y Boruto Además de los diseños En pocas palabras Son diferentes Y ahora Quien busca a Sasuke No es el hijo de Naruto Sino Kawaki Vamos a seguir Con la otra Dice El camino Para convertirse En mangaka Es difícil Si tuvieras que darle Un consejo A los jóvenes ¿Cuál sería? Y él dice Lo siguiente Vamos a acomodarnos Para leer Disculpen Que el video Se está haciendo Un poco largo Yo que más quisiera No hacerlo largo Pero Dibujar manga No es solo Diversión y juegos Pero a pesar de eso Me gustaría Que se divirtieran Al crear el manga Me gustaría Que dibujaran algo Ay Maldita sea Me gustaría Que dibujaran algo Que les agrade Porque ni siquiera Un trabajador Que se esfuerza Puede superar A una persona Que disfruta Lo que hace También te aconsejo Que estés En un buen estado Físico Condición Mantener el ritmo De publicación De una serie Es difícil Creo que las personas Que están en una buena Condición física Podrían mantener Su serie Por más tiempo Como en el caso De Oda Y él si pudo Ahora vamos a ver La respuesta Tikemoto Tikemoto siempre Tikemoto siempre Tiene demasiado texto Demasiado texto Luego es difícil De traducir Sin embargo Pues lo voy a intentar Lo que les gusta Lo que les gusta A unas personas Les da vergüenza A otras Mucha gente No se atrevería A hacerlo El entusiasmo El conocimiento Sobre lo que amas Puede ser Almas muy poderosas Si puedes atraer Simpatía Tal vez algunos Fan leales Te animen Y sigan Lo preparado A veces leo Comentarios De algunas personas Que resulta extraño Que todos los personajes Femeninos Usen tacones Y gente No más Altos A pesar de que son Niñas Sin embargo Ese es mi gusto Así es como es O sea Me vale madre Yo lo voy a hacer así Es una de las cosas Que ayuda a mantener La motivación Originalmente Son profesionales En el control De los chakras Entonces Para ellos No es un problema Traer tacones Poder hacer Este tipo de cosas También es una ventaja Del manga Volviendo al tema Especialmente Para las personas Que no tienen Un tema Definido Para su manga Y que no saben Que dibujar Creo que la forma Más rápida De llegar ahí Es reflejar Lo que amas Y amplificarlo Poco a poco En pocas palabras Me vale madre Si Si tu Piensas Que no Es importante Los tacones A mi me gusta Y lo voy a hacer Maestro Ikemoto ¿Cuál es tu Animal favorito Dentro de Naruto Y Boruto? Vamos a ver Que contesta El maestro Mikio Esto se va a hacer Demasiado largo Sin embargo Una disculpa Dice Los sapos Subordinados Controlados Por Koji Son animales En sentido Estricto Sino más bien Herramientas Científicas Ninja Pero estamos En una era Donde se dice Que la Inteligencia Artificial Y robots Son el futuro Que albergan Un alma Es como Es Mitsuki Literalmente Una serpiente Le gusta Miski Y a Kishimoto Le gusta Gamabunta Claro está ¿Qué más? Preguntan Creo que ya se acabó No me digas Que fue todo Creo que sí Creo que ya fue todo Creo que hay más Información Acerca de Algo que le preguntaron Del Jogan Pero lo único Que sé Hasta ahorita Es que le preguntaron A ella Acerca del Jogan Y que le dijo Eso todavía Es un misterio No puedo revelar Nada aún Como diciendo Tal vez fue un error Del anime O no Sin embargo Es canon En pocas palabras Él Nos está diciendo Que existe Pero que no sabe Cuando ni como Lo va a poner Porque pues es parte De la trama Espero que la información Les haya gustado Y muchas gracias A Boruto Oricon Por haber traído Esto En inglés Aquí puedes ver Algunos videos Donde el maestro Kishimoto Está dibujando A Naruto Y Kimoto Está dibujando A Boruto Del nuevo estilo Espero que esta información Les haya gustado Les haya servido Disculpen por hacerlo Tan largo Y por favor Les pido paciencia Sobre la producción De contenido Créanme Que me esfuerzo Sin embargo Aquí estoy Tal vez mañana Haga otra cosa Un directo No lo sé Namaste Dios los bendiga